Música 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 Voy a apretar por atrás, porque podemos hacer uno, punto por punto, cada uno de los cuatro también. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Normalmente se estimula el vata antes que el pita, pero es todo bien. Entonces estimula el pita, para que se circula la energía por la fase. ¿Aquí está la energía? ¿Cómo va a sacar la energía? Es lo mismo que había agafo por aquí, ¿no? Sí. Pasó después. En arriba, reduce la presión y en abajo ya está en el piso. ¿Aquí está aquí, está vermelho aquí? Sí. La garganta. La parte más fina, sí. Esa es la región aquí. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Más abajo o en el piso? ¿No? No, ahí no... ¿No? ¿En abajo más, ¿no? ¿En la punta? Sí. ¿En la punta? Sí. Dos puntos. Todos dicen que el ojo pegaba a las personas así de la cabeza, apretaba varios puntos manos al mismo tiempo. y tenía una impresión de... de lugar exasiva para que se parara. Y ahora es la excesa... Una cruz, ¿no? Cuidado. La exorcisa a la persona. Esta es una buena. No, esta es una buena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.